. Si te da un poco no puedo ganar un poquito. Ahí va. Este es a la banda. Si te da, ¿eh? Si te da, ¿eh? Si lo quieras, te subes. Dale, si te da, ahí, ahí, ahí. Echa, dame, dame, dame. A ver Pedro, es pa Pedro. ¡Ve, bravo! Andres va ahi, ahi Diego y yo aqui yo ¡Dentro! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chicos, nos vemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vámonos! ¡Vamos, chicos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Venga, suéltelo! ¡Vamos, Diego! ¡De cara! ¡Venga, vamos! ¡Venga, tranquilo ya! ¡Vale! ¡Venga, las cañas! ¡Bien! 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 ¡De cara! ¡De cara, Diego! ¡Ese! ¡Vamos! ¡La piedra! Andres ¿Eh? ¿Va bien o no? ¡Vamos! ¡Vamos, Adolfo! ¡Vamos! 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 Vamos, 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 de cara, eh, vamos, Diego, vamos, Diego, vamos, de cara, de cara, Diego, esa es Diego, esa es la historia, vale, esa es la historia, venga, eh, ponte aquí, ponte que pesas más, que pesas más, venga, vale, bueno, Diego, vamos, eh, vamos, Andrés, vamos al cañón, ya está, ah, termina, 57, ahora, vamos a depending on how much we go down here, eh, go down here, eh, girar, para verlo todo de cara, eh, vamos a ver las cosas de cara, bien, Diego, muy bien, chica, bien, eh, mira, si metes la rueda mas detto tampoco pasará, eh, esta tarde habrá que Vale, vale, bajaremos Andrés, no te preocupes. La piedra, eh, la llevo yo, eh. Venga, la llevo yo. Peso, 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 para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Vale, venga, vale. Venga, encima de la barca, encima. Encima, nos volvemos de cara. Vale, de cara, de cara. Venga, vale, de cara, Diego. Vamos de cara. Vamos de cara. De cara rápido. Vamos, por la izquierda, por la izquierda. Vale, Diego, de cara. De cara ya. Vale, tranquilo, por lo cual que nos saca. Venga, vamos de cara, eh. Ahora, de cara. De cara rápido, de cara rápido. No. Vale, 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 vale. Venga, vamos. Vamos de cara, eh. Vale. Vamos ahí. Echala, échala, échala. Vamos, eh. Vale. Vamos. Vamos de cara, Diego, eh. ¿Lo tienes controlado? Sí. Vamos, Diego. Vale. Esta es la historia, ¿vale? Aguanta justo con lo rápido, eh. Vale. Andrés, cuando quieras. Nos ponemos aquí, vamos los tres. O te ponen ahí en el centro. No, porque esta no puede levantar. Vale, relajamos. Vamos, tranquilo. Rema, Diego. Tendremos que remar, eh. Vale. Rema, Diego. Rema. Venga, va. Rema, Diego. Abra. Más paga agua, ese año, eh. Sí. Vamos, hijo. Porque la piedra me la... Ahí no la... Más de puta, eh. Me la corto todo. Vale, Diego. Vamos ordenando, eh. Si nos para una piedra no estamos... Para la izquierda, para la izquierda Para la izquierda, para la izquierda Ahí, vámonos Diego Más vale caña que piedra Para la izquierda eh Cuando toquemos en la piedra aquella vamos a ir para la izquierda Muy bien Atento Diego Atento Diego Vale Diego Vale de cara vamos Vamos de cara Vamos ahí Cuidado con esa piedra eh Cuidado con esa eh ¡Woohoo! ¡Vamos Diego! ¡Vamos! ¡Vámonos! Yo te voy a bajar hasta una manera de piano, hasta como una barca picada Hermos mío, hijo de puta ¡Vamos! 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 ¡Vamos Diego eh! Yo no voy a bajar hasta una cabrona ¡No te voy a decir que te la hora! ¡Vamos! Al izquierda un poco Vale, vale, la llevo eh ¿Bien, Diego? Están disfrutando, eh. Venís más adelante siempre, ¿vale? Si ves que se levanta aquí la marca, pues yo al centro. Vamos atentos, eh. No nos descuidamos, eh. Vamos a dar atención cuando tengamos la piedra, eh. Todos relajemos, Diego, eh. ¡Vamos, de cara! Venga, vamos. Ahí, agárrate ahora, Diego, eh. Nos agarramos, eh. Nos agarramos. ¡De cara, de cara! Tranquilo, eh. De cara. ¡No, no, no! Eh, ¿qué quieres? No llevamos nada. Vamos, eh. ¡Vamos! ¡Te hemos pinchado! ¡Vamos, hemos pinchado! ¡A más, de tupe! ¡Venga, va! ¡Liego, de cara! ¡Vamos! ¿Viste cómo se levantaba ahí la marca? ¡Vamos, eh! ¡Vale! ¡Vamos, eh! ¡Se levanta mucho, eh! ¡Vamos, por favor! ¿Cómo yo de esta? ¡No, no, no, revés! ¡Fíjate ahí! ¡Tengo estos saltos tuyos! ¡Pero este ahí atiende a hundirse, eh! ¡Vale! ¡De cara! ¡Vamos de cara, Andrés! ¡Tengo estos saltos tuyos! ¡Ahí! ¡No, no despistemos, Diego, eh! ¡Vale! ¡Muy bien! 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 ¡Me cara ahí! ¡Me cara ahí! ¡Vamos! ¡Te cara, te cara! ¡Me cara otra vez! ¡Te cara otra vez! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Vas bien, Andrés? ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a hacer guay! ¡No, no! Si no, hay que cortarla, que se pudo aquí hasta. No, porque yo ahora me puedo irme y esta... ¡Ponte más en el centro, Andrés! ¿Qué estoy haciendo? Vamos, eh. De cara otra vez, Diego, eh. No nos relajemos ni un segundo, Diego, eh. Que donde menos te espera, te... Vamos de cara, eh. ¡Gara! Estás liado. Estás liado, los cabrones. No, no, ya está sumado. Vamos de cara. Venga, viene. Vale, vale, vale. Esta vez. Ahí. Tranquilo. Sánchale ahí. Sánchale, Sánchale. Sácalo, sácalo. Sánchale, con tapeto. Vale. A ver donde nos han enganchado. ¡Ey! Hazle fuerza a la piedra. Hazle fuerza a la piedra. Vale, estamos bien. Está bastado, tío. Ha bastado. como esta bajoja se lo pueden enganchar su tropezo vale, no pasa nada de cara eh llego vale vale no dime vale vale, pero vas vio o no? si, si, si vale, ya esta el carro sale, llego saliendo vale como te ganas llego eh vale mira, mira mira, mira para la izquierda mira que nos puede levantar eh mira que nos puede levantar eh mira que nos puede levantar eh eh vamos estamos pinchados estamos pinchados a la izquierda vamos a concentrarnos que hay un tronco a la izquierda vamos 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 a la izquierda a la izquierda a la izquierda vale, vale, vale vale, vale, vale al centro eh se nos levanta eh al centro porque esta para el centro eh el remo, el remo, el remo al centro se nos levanta la cara, que llevan cabrón jajajajaja que es? vamos andré Vamos de cara De cara, de cara No nos relajemos Vamos ¿Cómo se está cortando la embarcación? A ver si va a estabilidad A ver si va a estar aquí Vamos a ver si va a estar aquí Vamos a ver si va a estar aquí Me va bien, ¿no? Sí, 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 yo ¿Por qué puedo ir aquí en medio? O sea, si veo que falta un ¿Por qué está ahí yo? Vale, vale, vale De cara para allá De cara para allá Tranquilo De cara para allá Para allá, para allá Que no nos levante Que no nos levante Para allá, para allá Para allá Venga, venga Venga, venga ¿Qué puedo? Vamos, vamos Vamos, salimos, salimos Venga, venga Venga, vale Venga, vale Venga, vale Un par de huevo Este centro siempre, ¿eh? Llego Gana Vale, tú no te giras No, 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 no Llega al loro, vamos Vale, vale, vamos Vale, vamos Vale, vamos Vale, muy bueno Vale El loro, el loro o la rama? Vale, media vuelta Espera, espera, que nos da la vuelta al revés Venga, va Sí, ha cambiado la barca, eh De cara, Diego Vale Estoy intentando disfrutar, tío, se me está agasando de cambio Que guapo Vale, vale, vale Que respeto hay que tenerla ahí Vale ¿Has visto cómo se levanta? Vamos de cara, eh Sí Vamos Este es el punto de jaca Vamos, vamos a saltar para aquí Sí Allá tenemos un problema con la recámara Estamos bien Exactamente esta vez Está andando Nada, pero esta peor Pero mañana bajamos y ponemos la otra ¿Esta es la higuera? No No, 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 no Quiero ver el pedrusco luego, yo Grande Cuando veamos el pedrusco a la izquierda Bien, Diego Muy bien, muy bien Llevamos una recámara pintada Pero aún así estamos... Estamos bien Y estable Buena tripulación este año Bien, Diego Gracias Muy buena Vamos, eh Nos queda un punto, eh, Diego ¿Has visto cómo ha intentado levantarse la hija de muda? ¿Pero has visto cómo yo salto para acá? Pero ha sido porque mira Claro, pero cuando Diego se ha chocado que levantaba me he tirado yo ahí ¡Pum! Y así, eh Y esta, como se ha quedado muerta A mí me ha faltado nada para que me levante esta, ¿sabes? Ah, esto es lo que pasa Y ahí en la piedra en la caña digo ¡Nos va a revolver! Y entonces me he tirado yo a la piedra al pie Le he empujado y por eso me he salido para abajo ¡Y está el cambio dentro! No voy a todo ¡Está el día más que vamos la pierna! ¡Cambia, eh! Cambia, eh Está mal dazo, como yo voy aquí en medio Te apreno mucho de que se le pasa Claro Venga, venga, vamos, vamos, de cara para tú, ahí está, ahí está, vale, 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 muy buena. Ahí, Vinicio ahí, ahí Vinicio. Baja más acá署 a día, bastante más. Baja más acá contra los motos. Basta más, eh. Cada año es una cosa luego a ti. ¿Mi abierta se ha quedado? Mucho. Totalmente. ¡Vamos, vamos de gara! ¡Venga, vámonos! ¡Vaway! ¡Vaway, v savior! ¡Vaway! ¡Le prensa! ¡Vaway! ¡Vaway! ¡Voy buena! ¡Voy buena! ¡Vamos! ¡irsin prima! ¡Sí bueno, ensun es Choose prima! De cara, Diego. No nos despistemos aún, eh. Está nuevo este año y no sabemos por dónde nos toca, eh. La leaguera. A la izquierda, vamos a ir con la piedra y después de que se levanta un poquito más a la izquierda Oscar, pero usted que estábando ahí, ¿eh? ¿Eh? Se está filmando ¡Bien! ¡Bien! ¡Nadie! ¡No queda nadie! Con nosotros ya está Tiene la piedra, es la más grande que hay Tranquilo, que Andrés lo controla, eh Bien dirigido Ahí, ahí, esa, esa es Que este... Venga, vamos de cara otra vez Vamos de cara Venga, vámonos ¡Vámonos que es nuestro! ¡Vámonos! ¡Buena! ¡Vámonos! Echa la piedra Echa la piedra ¡Echa la piedra! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! No arrancará la piedra, eh Nos arrancará la piedra y pasaremos despacito, ¿vale? Vámonos a la izquierda ¡Vámonos a la izquierda! Vamos, vamos por puerta, vamos por puerta Vamos por puerta mal izquierda Tenemos que bajar pegado ligera, eh Cuidate que no lo saque, que no lo saque de aquí Al pasar esta piedra hay que remar, a la izquierda hay que remar para allá, eh Con puerta para la higuera, con puerta para la higuera Ya, 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 más vale que pasemos los cuatro higuera, ahí, ahí Venga, vamos agarrando, Diego, de cara Vamos agarrarnos que esté fuerte Vamos agarrarnos que esté fuerte Vale, vale ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí te hace la lavadora Joder, perra esta Jamás la ha intentado la cabrona, eh Vale, vale, vale De cara, Diego Vale, te da la vuelta, te damos la vuelta Vale De cara, eh Te vale, te vale Voy de cara, voy detrás de ti Vale Los vecinos quedemos aquí por gilipollas Bien Bien Hostia Esto es que es lo que ha cambiado la barca, tío A base de haber salido, sabiendo que estáis minchán Uua Ya estaba sufriendo Por eso le he dicho a Pedro Nos vamos, nos vamos, nos vamos No llega como Hostia, lo que ha cambiado la barca, eh No ha durado justo lo rápido ¿Has visto las veces que ha intentado levantarse? Si Andréu hubiera estado ahí, no, ni lo intenta Hostia, tío No nos enteramos, pero al ir desequilibrar íbamos de dos Rara Y esto se ha quedado, ahí estamos fuentes Pero esto se ha quedado por ahí y de aquí Y esto también se ha quedado Y va solo de aquí, entonces No, ahora, a la marina Si, los puntos de socorro ya van a ir saliendo, eh Bien, Diego Bien Bien Bien, ¿podemos pararnos aquí en el baladre? Si Vamos a ver si nos paramos ahí en el baladre que voy a... Voy yo, voy yo Ya se te puede enganchar Ya se te puede enganchar Ya ha pasado así, a lo mejor no, eh No puedo No Espérate, la tengo yo ahora mismo, eh Si viene aquí a ayudarme un poco, Diego Espera, 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 espera Voy a aguantar un poco No voy a aguantar mucho Andrés, no aguanto Base para Sierra 1 Base, base, base para Sierra 1 La embarcación de la hoja Pasa un puñadito hacia la serreta Sin novedad Vamos los últimos y vamos por el sector No aguanto, no aguanto 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 Recibido QSL Hasta la próxima conexión Ahora voy a comunicárselo a... Pero a... Espérate, espérate ¿Me va a parar, no? Espérate, espérate Mira, ahí hay una re olla, hija de puta ¿Qué hora, capullo? ¿Qué hora, bijo? Ese es un bueno, capullo Equipos de oje para embarcación No me escuchan desde aquí Equipos de oje para embarcación Equipos de oje para embarcación Equipos de oje para embarcación Por eso te he dicho que yo tenía que ir en el oje Nada, nada, nada Donde te despista te levanta Nada Es que no tiene... ¿Me entiendo o no? No sabes con dónde sale Es cada... Y por eso es pintada Si no bajamos mejor, ¿eh? ¿Digo? Lo que ha hecho la barca hacía cosas raras Con los trenos largo No lo hacía Con todo con eso hemos solventado bien, ¿eh? Hombre, me ha dicho que... Que ayuda bien a lo que... Lo que damos Día, tío, qué cañon largo Este es el cañon que más agua ha bajado, ¿eh? Vamos de cara, digo, ¿eh? Nosotros nos relajamos Esto normalmente no pasa nada Pero como lleva mucha agua Hay que dar cuidado siempre, ¿eh? De cara, Diego, cuidado con los paladres Cuidado con este, ¿eh? Vamos Vamos La pierna, Diego ¡Vaya cañonlaco, ¿eh? La piedra de Sandé Cuidado, ¿eh? De cara, ¿eh? Vale, 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 vale No te puedes despistar No, 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 no Baja mucha agua, ¿eh? Baja mucha agua, ¿eh? Ya está la patina, ¿eh? ¡Vamos! No te puedes despistar La mina que pasó, tío, ¿eh? No puedo spokesgar No te he malo No es un buen historia que me iba a caer ahora ¿Has visto que parece que llega y parece que no sale? ¿Has visto que parece que no sale? Yo Lo que te digo es que si vas en los bordes que te levantas Te revuelcan pero en 15 segundos, no te da tiempo No, no, no Cuando has tirado para atrás te he tirado yo también para adelante Es que te vuelcan en un momento Demasiado Ha aguantado un poco lo rápido Y ha empezado ya cuando lo último rápido Escúchame, lo he bajado otra vez que no es problema Bueno, la noche se baja ¿Aro? Trabaja en mi coche mismo en el sultu, la ato arriba me la sube La recámara, bajamos Bajamos a tu bajo Bien Diego Bien Bien Diego Bien 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 Diego Yo Dejame lo contestando Yo Dejame lo contestando ¿Eh? Tu hermano estaba contentisimo Tío Había en cualquier momento Hablaba con Enrique No 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 Vamos pañol Vamos pañol Vamos eh Pues será las dos ultimas marcas El 16 y las dos ultimas No, esto no es que eran todos los años El pañete quiere todos los años Ahí Está hasta allá eh Diego Ahora empieza a disfrutar de todo lo que te ha pasado eh ¿Han visto mucho de la verteidina Diego? Mueve mucho eh Si, vamos a darle el ok Pero este venido no? Vámonos, vámonos que le demos el ok pa que corten No, le tienes que sacar eso me hace Cuidado Diego, la salsa Vamos a darle el ok Eh, eh, eh Vamos a darle el ok Vamos a darle el ok Vamos a darle el ok pa que corten ¡Vámonos! 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 Si, hemos pinchado Hemos pinchado ¿He? Sí, pero hemos pinchado Una máquina Van a empezar a estar respirando Vámonos que Demos la orden para cortar Es zarzar tío Zarsa la mancha Estamos en el barranco Tío, qué caño en algo este año El agua aquí en el barranco Mira la salida Entre medio está el barranco Estarnos delante, por favor Estarnos delante, por fi Ahora cuando nos cambiemos Cogemos mi coche El Isuzu, que lo tiene bastante rico ahí Y ya que bajamos Pensamos la barca y ya está Vale Vamos, vamos a meter más Al presidente de la barca Hay que un huevo No la veo No la veo Ha ido rápido este año Iba más fuerte que el año pasado Iba más alto No ha volcado nadie No ha volcado nadie Pero iba fuerte Y ya es como Mirad la vía ferrata Mirad la vía ferrata Mirad la vía ferrata Qué guapa, eh Qué guapa, eh Está estando ya sobrante, eh Vámonos, 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 vámonos a pasar el sobrante que no hay cojones a pasarlo, eh, vámonos, vámonos, un año nos quedamos pillados aquí, el zorro salía ahí enfrente, vámonos, 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 vámonos que está subiendo, eh, vámonos, 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 que no salimos de aquí, tienen que cortar otra vez, eh. Vámonos, 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 vámonos. Venga, Andrés, ya puedes hablar si quieres. ¡Ey! Hace tres años el zorro está ahí y no podíamos pasar remando, tuvimos que llamar con el huelki que cortaran el agua al revés y saltaran el agua de la presa para poder salir. Ahí una hora esperando. No podíamos. Había una reholla, íbamos acercados para afuera. ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado, Andrés! La embarcación viciosa ha remojado y ofrecida fuera del cañón, llegando ya al puente del Borbotón. ... ... ... ... y 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